Vamos por el gol 18 La premia, Chris, vamos Igual ha sido doblete, vamos Chris Tiene Cristiano ¡Lazo! Y aquí dice Cristiano ¡Sí, wey! Le salvada contra Nacho Primero que encuentra Grande, grande, ese es Ronaldo Es mi capitán Tan grande de Cristiano Que es el mejor sal ¡Gol, gol, 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 gol 813 Ese es Cristiano ¡Lol, lolo, lolo! ¡Lol, lolo, lolo, lolo! Torpe Quiere llegar al gol, 102. Creo que estoy bien, ¿no? 101 hizo. Llega Ronaldo. ¡Ronaldo! ¡Gol! Este es Ronaldo. Es el batipibe. El que te salva siempre. Es el batipibe. Este es Ronaldo. Juega el N. United. Siempre aparece. Es el batipibe. Es Cristiano Ronaldo. El gol del portugués. El gol del portugués. El gol del portugués. El gol del portugués. ¡Yeah! Ronaldo, dos para Manchester, cero para el Brentford. Lo hizo el batipibe de penal. Cristiano Ronaldo va a anunciar esto. Crypto Market te lleva a vos el penal de Cristiano Ronaldo. Va el bicho. 3-2-1. ¡Cristiano! ¡Gol! 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 ¡Dale United lo hizo el bicho! ¡Ahora sí! ¡Gol! ¡Dale United lo hizo Cristiano! ¡Lo hizo Cristiano Ronaldo! ¡Banchester United! ¡Se pone 2-0! ¡Gracias al bicho! El último que a equipa teve falló perante el Arsenal en la derrota con los Genners. Veremos si... Y al gol 813 en la carrera. ¡Ronaldo, golo! Marca el portugués. 2-0 para el Manchester United. Regresa Cristiano a los golos. Después de haber marcado el último. Regresa. 60... De pas grand chose. Il a inscrit 8 des 11 derniers buts de United, Cristiano Ronaldo. Peut-être le 9ème, le 24ème de la saison. C'est fort et c'est dedans. Sans souci, le contre-pied parfait. Ronaldo qui met le but du break. Ça fait 2-0 pour Manchester United. Magnifique. Magnifique.